Juntito al arroyo, besado por los auses, y poblado de flores del mar de luz, sin letras que expone ni nombre estallado, se alzan justo a los auses, dos palos en cruz, una sepultura que entorre el carno amoroso al cabello, y en donde el chuchús y alguna lechuza se escucha a Bolivia, sobre la señora de esa vieja cruz, exhausta y llora a la María, el bollero en cada chingrado que da, ¿Acaso le quiere rezar un espíritu? Junto con las piezas que entonan sabían, Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se queja lo que acuntuse de un modo tan fuerte, que hasta se temblar, van bien juntos, y hace varios años, se llegó una lusa juntita a la cruz, la cabeza vuelta al negro reboso, y los ojos llorosos, tristes, y sin voz, que frío, que alejos están a puertos pues, la voz aquella, se le arrodilló, lloró, cuanto quiso, resucrió la tonelada, le dijo, hasta pronto, pero no volvió. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!